Les decimos que el pasado sábado se llevó a cabo un campeonato de voleibol sub-12 mixto en el Carmelo Robo y Club, en donde el club de la Lira estuvo presente con dos equipos, anotando siempre a la formación deportiva. En esta ocasión los dos equipos se desenvolvieron muy bien y el equipo A jugó la final de la Copa de Plata frente al club independiente de Miguelete. A pesar de no poder ganar la misma, fue un partido muy parejo con excelentes juegos de los dos equipos. El profesor Daíl Bonanzoni destacó el trabajo de ambos planteles. Muy contentos con el desempeño de las chiquilinas, trabajando con Franco, con un poco la línea de club, siempre apostando a lo que es el formativo, a tener siempre chiquilinas que estén entrando a los planteles. Por suerte, después de lo que fue la pandemia, se han ido incorporando una cantidad de niñas chicas a lo que es el voleibol. Y bueno, era la primera vez que se hace un torneo sub-12, o sea, ya hacía mucho tiempo que no se hacían torneos sub-12, en esta ocasión se hizo mixto, porque hay algunos clubes que tienen algunos nenes, y más allá de que el club participó en femenino, porque tenemos solo femenino. Y bueno, llevamos dos equipos, teníamos unas 20 y pico de niñas en esa categoría, por ningún motivo no pudieron asistir todas, pero llevamos dos equipos, un equipo A y un equipo B. Participamos con otros 14 equipos del departamento, se realizó en el Carmelo Robin, y bueno, las más pequeñas, las que recién empiezan, por suerte pudieron empezar a jugar, el voleibol es muy técnico y táctico, hay distintas formaciones entre la cancha, y bueno, fueron aprendiendo eso, lograron al final del torneo ya prácticamente jugar solas, lo que les llamamos nosotros, es que no tengamos que estar con tanta dedicación, que es lo que pretendemos, y bueno, después el otro equipo, que algunas ya han competido y demás, logró jugar la final de la Copa de Plata contra el club independiente de Meguelete, un club que ya viene con mucho tiempo también de trabajo, y bueno, si bien no lograron alcanzar el triunfo en la final, fue un gran partido, un partido muy parejo, se terminó perdiendo 21-19, 21-18 en el segundo set, la verdad que una muy buena actuación, hablando con los otros técnicos también, que siempre hay un ámbito de mucha camaradería, bueno, nos decían cómo se veía el progreso de las chiquilinas, así que bueno, muy contentos por este desempeño, te vuelvo a decir que fuera del resultado, es el tema de que las chinas jueguen, que se desenvuelvan, que pasen bien, y bueno, en realidad, qué mejor que pasen todo un sábado dentro de un gimnasio, y no con el teléfono en la mano, la verdad. Daniel, eso habla de que hay futuro en el bólogo de Tarariras. La verdad que sí, nos pone muy contentos, porque bueno, siempre apostamos a que haya abajo, porque después, bueno, llega el momento que se van a Montevideo, que dejan poniendo actividades, y siempre apostamos que la base de la pirámide sea bastante amplia, y bueno, por suerte ahí hay una cantidad de chiquilinas, y estas cosas también entusiasman a que más chiquilinas se acerquen a practicar el bólogo. Bueno, aquellas que quieran sumarse, ¿pueden hacerlo? Sí, se pueden sumar, nosotros tenemos dos horarios distintos de mini voleibol, y después ahí el profesor Franco las va pasando, derivando hacia los planteles más pequeños, en la medida que vayan progresando.